En ese sentido nosotros ya hace varios años que comienza la gestión de la alcaldía de la presión de la alcaldía. Augusto Rubio, Maza, gerente de seguridad ciudadana del distrito de la banda de Chilcayo, señaló que hace un buen tiempo trabajan de manera coordinada con los integrantes de la barra de Alianza Lima, con los cuales no han tenido problemas de actos vandalos. En el caso de la banda de Chilcayo nosotros existe una barra organizada que es de Club Alianza Lima. En ese sentido nosotros ya hace varios años que comienza la gestión de la alcaldía de la presión de la alcaldía de la presión de la alcaldía de los subdirectivos, tanto de los varones, porque también hay una situación de barritas de esta femenina de Alianza Lima que están muy bien organizados, tienen sus reuniones, ellos tienen sus cuadernos de actas, todos los acuerdos que ellos llegan. Hinchas del club universitario no tenemos legalmente organizados aquí en la banda, no hay. Pero en el caso del otro club de Alianza Lima sí tiene, y nosotros tenemos una comunicación permanente con ellos, lo cual permanentemente hay una persona encargada, le viene invocando a veces que no se les puede dar el derecho de ser en una asociación que siempre están pinchando por un club deportivo, que es muy simpático, cualquier persona lo puede vivir como lo vive usted, lo vivimos nosotros. El funcionario refirió que lamentablemente existen pandilleros que se infiltran y se hacen llamar hinchas, pero lo único que hacen es cometer actos violentos. La policía los tiene identificados y en algún momento tendrán que ser detenidos y sancionados. Pero lamentablemente en este tipo de organización también se infiltran personas pandilleros que maliciosamente con el fin de causar daños a la propiedad privada, a la propiedad pública, inclusive se enfrentan a la policía. Existe, es una realidad, y no solamente del club de Alianza Lima, sino de los grandes clubes que tiene nuestro país. Pero la policía ya, le vuelvo a repetir, yo tengo comunicación permanente con la policía, ellos están haciendo un trabajo para poder identificar plenamente y hacer la captura. Lo que pasa es que la ley es muy exigente, no es necesario que el Código Procesal Penal es muy garantista y siempre garantiza más que todo al delincuente o al presidente delincuente. Entonces, para que se le pueda levantar algún cargo, que se pueda hacer, se pueda ver un proceso de investigación a nivel fiscalía, se necesitan muchas evidencias que la policía pueda juntar. Entonces, yo sé que ellos están haciendo este trabajo para que en el momento oportuno, tarde o temprano, estas personas puedan ser procesadas y en algún momento juzgadas por las entidades que corresponden. Finalmente, el gerente de seguridad ciudadana, Bandina, indicó que han tenido un acercamiento importante con los seguidores del equipo GROLE. ¿Estás de la Alianza Lima? Sí, sí, se viene trabajando, yo conozco a varios, ¿no? Y varias veces hemos hecho ir con el señor alcalde a dar por inaugurar un campeonato que ellos hacen internamente para recaudar fondos para su organización. Por eso le digo que en toda organización, en esto que es lo más peligroso, hay pandilleros que se infiltran y son los que causan muchas veces su sobra, no solamente en Tarapoto, como en el caso del Domingo, que se desplazan por la Gran Gordo, y no en Tarra de Morales, en Tarapoto, en la Banda de Chircayos, ¿no? Y yo hago un llamado a la población también, que aquí hay una población que puedan identificar, o puedan conocer, o puedan tener alguna afirmación de alguno de estos pandilleros, que nos hagan llegar o a la policía directamente para poder tener los elementos que la ley exige para ver los procesos correspondientes.